Música Ahora si, ya que está cabiendo el clima, ya está haciendo mucho calor Amigos míos, diciembre, 8 de diciembre Ayer, uy, que es lo que pasó ayer con nuestro querido Pedrito Castillo Esperemos que todo salga bien Amigos míos, a lo nuestro Ahora voy a ir al distrito de San Juan de Miraflores Me voy al cono sur, a Lima Sur, como se dice hoy en día A ver cómo está la situación por allá Me dicen, me cuentan de que se está poniendo muy sabrosa la cosa Entonces, la misión que tenemos hoy en día es ir temprano Bueno, no tan temprano, ir de día Estamos hablando de la tarde, eso a las 5 de la tarde aproximadamente Para luego hacer un poquito de hora y ver cómo se comporta en la noche Haré primero el video desde mi carro, ok? Luego bajaré, caminaré por todas las zonas picantes Y en la noche pues haré la misma cosa Así que los invito a que se queden hasta el final del video Y como estaré en este distrito tan peculiar Pues aprovecharé para hacer un video para zona de miembros Que va a estar muy picante A ver, póngase cómodos Muy bien queridos amigos Ya estoy en San Juan de Miraflores A ver, veamos cómo están las veredas, las pistas En este distrito Esta calle o avenida Se llama Buckingham Si es que no me equivoco Igual la estoy poniendo acá en pantalla Lo característico de este lugar es que hay muchas Pero muchas cevicherías Aquí hay un hospedaje Aquí a mi izquierda hay cevicherías Restaurantes, farmacias Hay mucho comercio 25 soles, está muy bueno Cevicherías Vamos a ver Bueno, continuando con nuestro recorrido Uy, aquí las motos se van en contra A ver Estamos yendo con dirección a Villamaría del Triunfo Voy a entrar a esta parte Acá hay un parquecito Y de ahí voy a retroceder Ok, vamos, vamos Acá tenemos un hospedaje al paso Bueno, a ver Aquí voy a dar una vuelta en U Otra referencia puede ser el metro Hay un supermercado metro Muy cerca acá A ver, vamos Aquí a mi izquierda está el cine Cine Star, si es que no me equivoco A ver Sigamos Sigamos por acá Bueno, mis veniditos Ya me bajé del carro Estoy en la avenida Buckingham Este hospedaje Hostal Isio Allá hay Ibis Bueno Y otro más Que no sé el nombre Son hospedajes ¿Qué les puedo decir? ¿Al paso? No necesariamente Pero son unos hospedajes Muy frecuentados por mis venancios Del cono sur de Lima o de Lima Sur Bueno, ahorita estoy caminando Con destino al sinestar Ok Ya dejé mi carro muy cerca acá Y voy a ver cómo está Y voy a ver cómo está el distrito de San Juan de Miraflores Pero por lo pronto veo mucha tierra por acá por la vereda Espero que no barren Municipalidad Un hospedaje acá Se toman selfies Tómate un selfie Selfie Sichis Uff Ay Sichis Uff Uff Acá las chicas se toman selfies Hacen sus videitos para YouTube Para sus redes sociales Está muy dinámico Aquí está la sabicharía que les decía Ah, sí Permiso Ah Hay bastante tráfico Tráfico Bueno Sigamos con nuestro recorrido Ya entiendo por qué se hace el tráfico acá Porque las mototaxis Giran acá en contra Wow Acá está el sinestar Que está cerrado Bueno No sé las razones Acá mucha comida El maracucho Barberías Moto, 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 moto Moto, moto, moto Ah, ahora es KFC Ah, ya Ah, ok La entrada del sinestar está hacia allá Mmm Bueno Va a haber Un KFC Está muy bueno eso Ah, muy bueno Eso quiere decir que La zona está Progresando Hay inversión privada Pollerías Hamburgueserías Hamburgueserías Acá hay un Wow Venden bonitas cosas Una mesita Interesante Una carpintería Bien bonita Bien bonita Vale, perdón Cocor Sorry, sorry Casi me llevan Casi me atropellan Voy a ir por la calle de atrás Acá mucho ruido Ah, choripán Qué rico Pan con chorizo Aunque creo que va a ser un pollo a la brasa Un rico pollito a la brasa O de repente Una deliciosa y jugosa Arepa Oigan, amigos Este telo Es el telo al paso del Que yo les estaba hablando Al principio del video ¿Ustedes han ido? ¿Saben cuánto cuesta? Bueno Esperemos que alguien tenga La respuesta a ello Y aquí estoy en la calle Tarapacá En la esquina donde está El parque María Parado de Bellido Acá tenemos una botica Una farmacia Pequeña al paso Una botica de bar Y acá vemos también De qué pasa la gente La señorita Las chicas Son muy guapas Las que transitan por acá Oigan, dices Que no me equivoco Me parece que ella es mi prima Pero hace tiempo Que no hablo con ella La verdad que no la recuerdo Pero creo que sí Es la sobrina de mi tío Oigan Ahora vamos a pasar A la noche Vamos a ver Cómo se comporta San Juan de Miraflores de noche Dale play, papi Ahora Estamos Entrando ya Más o menos cerca A la zona de ciudad Y vamos a ver Cómo se comportan Acá Que yo recuerde Eran las 10 de la noche Aproximadamente 10, 10 y media Y Vemos que ya La zona se vuelve Como que un poco Más Tenebrosa Un poco más Curiosa A ver Acá tenemos Otro Telo Bueno Acá no vienen Mis primas Ni mis amigos Los parroquianos Pero hagamos Algo rápido A ver Esta zona Es altamente comercial Acá hay Acá venden De todo Ropa Zapatías Accesorios Y es muy barata Acá Estamos dando Un ejemplo Ahora Aquí hay un telo Este Ospedaje No me acuerdo Pero ya Lo estoy poniendo Aquí abajito Resulta que en este telo Hace poco Estamos hablando En este año 2022 Un abuelito Estiró la pata Falleció Porque pues Se pasó de revoluciones Con Bueno Usted ya sabe Y si salió noticias El abuelito Quedó ahí Frío Bueno Que se va a hacer Pues así Murió en su ley Ahora Estoy llegando a la zona De la avenida San Juan Y Ahora estoy En Luz del Sur En las inmediaciones De Luz del Sur En la calle Maximiliano Carranza Ahora No voy a cortar Ninguna parte Para que Ustedes Conozcan Bueno Los que no conocen Conozcan Por donde estoy yendo Conozcan las calles Vean como es Miren 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 Esa bótica Miren Esa esquina ¿Se dieron cuenta? Ay Ay Bueno En esta calle Acá hay un telo A la izquierda De la esquina Ese es un telo Al paso Está más o menos 25 a 30 soles Acá a la derecha Hay un hotel Con sauna Con jacuzzi Etcétera Si no me equivoco Se llama Hostal Rosal Y esta esquina También es una esquina peculiar Acá tenemos un parque Esta esquina Esta calle Se llama calle Cherriarse 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 Ojo con eso Ahorita vamos a regresar Para que vean Algo Realmente ¿Cómo les puedo decir? Espectacular Fuerte No sé cómo decirlo Pero Espérense unos segundos Ahora estoy bajando Por la calle Justo Nadera Esta calle Famosísima Ya esta calle Para esta parte Se caracteriza Porque hay muchas cevicherías Bastantes cevicherías Comida marina Al paso Si es barata Yo nunca he comido Pero me dicen que es rico Y bueno de noche Pues así se comporta la calle Las cevicherías Cierran Y otras cosas Abren Me dijeron que por ahí También había un Un templo pequeño Al paso Bueno Habrá que ir A ver Ahí está El telo que les decía Y la botica Baja Caramba Ahí tienen sus guachimandes Esa botica También resguardar Y bueno Veamos qué es lo que pasa En esta calle Que es un poco picante A ver Ahí se los voy a dejar Más o menos Con el sonido ambiental Uy uy Ya fue ya Es por eso Que siempre Cuando vengo Por esta zona En mi carro Yo voy Con las lunas arriba Porque uno nunca sabe Qué es lo que puede pasar Y más aún Cuando uno está grabando Ahora Vuelvo a esta calle Ya no voy por la izquierda Por donde están las cevicherías Y no voy por la derecha Como quien se va Al tragamoneas Oba oba Y veamos Cómo es esta calle A estas horas de la noche Más o menos Diez de la noche A ver Esta calle No sé quién está en contra El señor O yo Ahí lo tienen A la derecha Está la tienda Más A la izquierda El chifa Y ahí está El oba oba Ahora volvamos Al cine star Porque estoy muy seguro Que se va a poner Muy pero muy sabroso Vamos papi Las cosas interesantes Que nos trae San Juan de Miraflores Especialmente Ciudad de Dios Muchos hospedajes Al paso Hospedaje Brasil Eso Ahí, ahí, ahí Por esta parte Del cine star Aquí hay una bodega No Es una licorería Para luego Irme A A A la zona De Ciudad de Dios Ay, ay, ay Qué bonita La zona Mucho De estos hospedajes La verdad No esperen Que les calmen Las sábanas Para serles sinceros Ya Porque son hospedajes Al paso Por 15, 10 soles No esperen mucho Muchachos Pero Obviamente Saca de apuros Saca de apuros Ahora estoy A escasas Dos cuadras De Ciudad de Dios Voy a ir por este lado Por la zona Calenturienta Por la zona Feita O peligrosa Como quieran llamarlo Yo lo considero Que es una zona Un poco insegura Ok Como los A ver Hacia allá Hay un parque No estoy seguro Si se llama El parque rojo De todas maneras Lo estoy poniendo En la descripción Del video Ya Pero lo único Que sé Es de que En este parque O en esta zona Hay muchos Patitos Guau Jajaja A girar A mi derecha Conestiendo A Ciudad de Dios Para que entiendan He dado vuelta Al parquecito Este Para poder entrar A la zona Rosita Avanzame carrito Que mucho tráfico Ese carro Que está delante mío Está yendo A 10 km por hora Ahora Amigos míos Hay un poquito De agua Porque lo que se viene Está Ay 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 Bueno Ahora Les voy a mostrar Un pequeño video Que hice Hace un tempito Que lo hice Para mi supuesto Facebook Que me iba a crear Que bueno Nunca lo he creado O sea Iban a hacer videos Diferentes Entonces Pónganle atención Porque es Donde yo me bajo De mi carro Y camino Por la zona Más picante Más peligrosa De San Juan de Miraflores Acá hay gente ¿No? Oye Qué bonitas Zapatillas Borcitos Bienvenidos Zapatillas Al paso Así es Amigos míos En esta zona Hay bastante Venta Sobre todo Ambulatoria De ropa Accesorios Zapatillas Etcétera Etcétera Y eso Que ya es tarde Porque si uno Va Más temprano Ponte a las 5 O 6 de la tarde Olvídate Con la justa Vas a poder caminar Y ahora Época navideña Con mucha más razón Más ambulante Más comercio Ahí Ahí vemos Que hay ropa Por todos lados Hay una botica Hay farmacias También hay varios Restaurantes Hay peluquerías Spa Para las chicas Para las señoritas Es por eso Que creo yo Hay varias chicas Que están ahí esperando Porque los spa Las peluquerías Deben estar llenas Entonces están esperando Afuera Y bien También hay barberías Para nosotros Los hombres Para el cabello Para la barba Ustedes saben Que tenemos que estar Bien charles Bien presentables Hoy en día A ver También hay licorerías Esta calle Tiene de todo Pero es un poco picante Así que hay que tener Mucho cuidado Sobre todo De noche Que es estresante Todo lo que se siente Caminar por esta calle Yo siento como que Que el bobo así Me late rapidísimo Muy bien amigos Esta sección De la prenda en casa Vamos a hacerlo Lo más rápido posible Para no alargar Tanto el video A ver Hablemos de los datos Que todo Parroquiano Que todo venadito Tiene que saber Entonces Empezamos En orden En la zona Del cine Pues allí Hemos visto Que hay cevicherías Donde uno se puede comer Unas ricas Conchas negras Bien servidas O de repente Una deliciosa arepa En cualquiera De esos casos En el cine Estar En esa zona Del cine Estar Por favor Estoy hablando Bien claro Estos platos Están en 100 soles Si tal como lo dicen 100 soles O su equivalente En dólares americanos Que lo estoy poniendo Aquí en la pantalla Entonces Esto uno Se lo puede comer En un tiempo determinado Porque no es que tú Tú te puedes sentar En el restaurante Y estar una hora O dos horas No señor No 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 Estos platos Que están en 100 soles Repito Uno se lo puede comer En unos 20 minutos Aproximadamente Más de eso Bien difícil No 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 Si es que tú Te lo acabas En 5 minutos Ese es tu roche Pero máximo máximo 20 minutos Ahora pasemos A la otra zona Que hemos visitado Que es la zona De ciudad A la espalda Del BCP Entonces En esta zona También hay bastantes Restaurantes Donde uno Se puede comer Otro jugoso Ceviche de conchas negras O también Una Arepa Crocantita A tan solo 45 soles Si es que mi mente Si es que mi memoria No me falla Entonces Ahora Hablemos de la zona De Luz del Sur En Luz del Sur Hay bastantes cevicherías Comida marina Donde Si es que uno Se quiere comer Un ceviche de conchas negras Bien concentrado Ya casi por vencer Está más o menos En el rango De 45 soles Sinceramente No he preguntado Ya Pero Recuerdo Por ahí Que alguien me dijo Entonces No creo que hayan cambiado Tanto los precios Tampoco creo que sea Más que eso En estos tres casos No está incluido Pues este La mesa Donde uno se va a sentar El baño Donde uno se va a lavar No Entonces Uno tiene que añadirle A eso Un aproximado De 20 soles A 30 soles Entonces amigos míos Espero que les haya gustado Este video Si es que quieren ver La parte Donde ingreso Al hotel Este Quiere Tiene sauna Si Un sauna En la habitación Tiene Su jacuzzi Y Tiene tus cositas Bien bonitas Entonces Eso Lo voy a estar compartiendo En la zona de miembros Y también añadiendo Otras cosas Que no se puede poner En este canal Al público Entonces Gracias amigos míos Hagan sus compras Naideñas Con tiempo Vayan a los centros comerciales Con tiempo Que ya están subiendo Las cosas Nos están viendo amigos míos Chachos Gracias Muchas gracias Chachos